Y hola, buenos días. Mi nombre es Armando Garibay. Nosotros somos un grupo de agroproductores del estado de Colisma. Nuestra especialidad es productos de coco. Nosotros actualmente somos los líderes en productos de coco, ya que tenemos 15 productos de coco. Entre los más novedosos es el aceite de coco. Es orgánico, tiene certificación kosher también. Y ahorita estamos buscando la certificación Hazard. Es un producto novedoso. En todo México nada más dos empresas lo producimos. Y tiene una gran demanda. Es un producto muy bueno para la salud, para cocinar. Y pues aquí nada más lo hacemos. Otro de nuestros productos estrellas que tenemos es este coco que está empacado al alto vacío. Si ustedes lo ven, ya no trae el hueso. Está empacado en una bolsa especial. Y aparte trae un popote y una salsa para degustarlo. Este coco, en todo México nada más nosotros somos la única empresa que lo producimos. La visión de nosotros es ser los líderes, pues como les comenté hace rato, a nivel nacional. Actualmente contamos con 600 hectáreas de palmares certificados. Y la meta de nosotros es llegar a 2 mil hectáreas para crecer nuestra demanda, ya que ahorita actualmente en el mundo está teniendo mucha, mucha aceptación todos los productos orgánicos. Y también tenemos lo que es la harina de coco. La harina de coco es uno de los subproductos en la elaboración del aceite. Es una harina también muy novedosa porque no tiene gluten. Tiene mucha demanda para los enfermos ilíacos.